La Casa de la Cultura de Morelia es sede de la Sexta Feria Nacional de Libro y la Lectura Michoacán 2013, que se lleva a cabo del 30 de octubre al 3 de noviembre, y donde lo importante es fomentar la lectura y se acerquen a los libros, destacó el coordinador Fernando López Alaniz. Los objetivos generales son los de todas las ferias, promoción de la lectura y acercamiento al libro, por eso precisamente les pedimos a los editores que nos hacen favor de traer los stands, que tengan los precios bajos, lo más bajo posible de sus libros, nos lo han concedido, y de esta manera, pues no importa que la gente venga y nada más se lleve un libro, lo importante es que venga, que recorra, que sienta, que vea, que huela los libros, que esto es lo importante. En esta sexta edición participarán 120 editores con libros que se expondrán en 140 stands, se realizarán conferencias y talleres dirigidos a niños y jóvenes. El homenaje más importante es por parte del Colegio Nacional a Rubén Bonifaz Núñez, y por parte nuestra es a un pintor. El maestro Agustín Cárdenas, una exposición en homenaje a él de sus pinturas más importantes y desde luego el gran proyecto del Escudo de Michoacán. En la inauguración de esta feria se hizo un recorrido por los stands en la Plaza del Carmen y la Casa de la Cultura, donde se reveló una placa en honor al dramaturgo Sergio Magaña. A parte de la Casa de la Cultura, este año se contará con la extensión en los municipios de Quiroga, Cuitseo y Zaguayo, así como en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana. Entre esta sede de la Plaza del Carmen, la subsede de la Universidad Michoacana de San Nicolás, los tres municipios y todo lo que tengamos en lo que se llaman las poblaciones aledañas a Morelia y Santa Fe de la Laguna, creemos que podríamos llegar a unas 40 mil personas. En el transcurso de esta feria se llevará a cabo diversas actividades para todas las edades, con la finalidad de lograr el acercamiento a los libros y la lectura. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.